la actitud de ella, porque pueden venir las más grandes tempestades, señores, y para que la persona que es inteligente entiende, puede haber venido para ella y su hogar las más grandes tempestades, pero ella ahí, parada, tiesa, peleando por su familia, por su esposo y por sus hijos, es una mujer digna de aplaudir, una mujer que realmente, a mí no me consta nada de lo que se ha dicho de ella, dicen supuestamente, a mí no me consta, para mí ella es una mujer digna y generosa, que ha luchado por su familia, que tiene su negocio, que tiene su trabajo, que maneja las finanzas y maneja un hogar que en redes se ve perfecto y es lo que yo veo, ahora, si se matan o no se matan, mi problema no es, yo la felicito y la hago, sí, mira,